Ahora Daiji-san va a enseñarme y también presentarme alguno Nikkei o sea inmigrante japonés en segunda o tercera o ojalá que sí puedo conocer en primera generación pero vamos a ver vamos a ver Dice el señor Mukai Osefaktoria Mukai ¿verdad? Sí, Mukai-san, japonés, no miren japonés, obviamente aquí un empresario muy famoso ¿verdad? en Japón y político también. Vamos a conocer algo, ¿eh? Ah, permiso, voy a seguir. Este está en un almacén que está en la brecha. Ah, ok. En el marido de Omar, que estos son de ahí. Esta y Luna de Luz, Luz de Luna de Cuba y Yokohu, que son tres mayoría. Ah, ¿verdad? ¿Empacan de allá, entonces? Sí, yo creo que está aquí. Ah, ok, distribuido de aquí. Lo tomamos de la boca que viene al... Obviamente. Ah, empacan de allá. Ah. Otro negocio de inmigrantes japoneses. Muchos repeticos también. Permiso. Aquí viene. ¿Cómo está? Un placer de Cuba. Yo estoy conociendo ese Dajabón y ese como negocio de usted también, increíble. Muchas gracias por todo, de verdad. Primera vez, mucho respeto y muchísimas gracias por todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellos son las primeras, ellos es la que vinieron, nosotros ya somos segunda. Es verdad. Es lo que yo nunca entendí de cómo es que le dicen. A ver. No, depende, porque si él nacido. Cada pieza es diferente contada, verdad. Pero aquí, ¿qué se dice? Nosotros somos la segunda generación. Pero ese todo está allá, entonces. ¿Usted es la familia o tú empezaste? Tu papá empezó. Papá empezó. Y ahora mismo esto está cargado de aquí. Exactamente, ahora todo es cargado. Increíble, puede hacer todo. Y Sanse quiere que siga. Ah, siga. Ah, pero estudiando diferente. No, no, está estudiando diferente. Estudiando diferente. Ah, sí, está bien, entonces. Ahora que sigue, sigue aquí. Gracias, de con él. Tengo una pregunta. Señor, pero allá en la colonia japonesa, 1963, 1963. ¿De dónde usted nació? Yo soy de aquí, de Luperón, puesto claro. Verdad. ¿Y por qué llegaste allá en la colonia japonesa? No. Buscando, caminando. Buscando, caminando, sí. Y llegué, el mismo día que llegué, me metí con él. A trabajar con Siraki. Y empezó trabajando su papá. Sí, porque está allí trabajando. Ah, sí. Y muchos años, ¿cuántos años está trabajando aquí en la compañía, Siraki-san? Desde que llegué allá. ¿63? Sí, porque estaba con la cajita y después me quedé con él, con el mazado. Ah, ¿en serio? Y después se casó y nació. No, antes de eso. Antes de eso. Antes de eso. Sí, claro, antes de nacer. Porque yo te decía, papá, conocí a un soltero. Busqué a mamá y nació él. Estaba jovencito. ¡Muchas mujeres! Ah, ¿sí? Historia, mira. Ustedes son historia increíble. ¡Ah! Aquí él no sabía tanta comunidad. Ah, mira. Increíble. ¿Había esas clases? Sí. Kokubum daba clases. Ah, Kokubum era que daba clases. Sí. Sí. Pero más o menos entiende español. Entiendo. Ah, sí, japonés. Pero no mucho. 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 Es increíble. Es historia. Es historia. Aquí es historia. Me encanta eso. Es comida increíble. Es increíble. Es increíble. ¡Ah! Así es. ¡Ah! Aquí es Mukai-san. ¡Muchai-san! 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 Yo, ¡honto! En 1958, en Agua Negra, en el sur. 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 ¡Ah, bueno. Y aquí que está en la ciudad. Mira, pero aquí está en a la ciudad. ¿Vienten que timeframe se tuvo cómo existir? ¿Qué se va a Miami en VForas del pasado? Es eso es tenemos que la naturaleza. Vienten que Irene Ranullera. Yo, mi familia es de j wenneme, pero mind me del pasado, me CNC. Tokio es de dort. ¿Rena Torquoso? No, en darling. ¿Cómo te kobanzai nada? Are you here? Pagaya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En mi año ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Ey, es muy bueno! ¡Ey, es muy bueno! ¡Ey, es muy bueno! ¡Ey tú nos has conseguido mucho aquí. ¿Y por lo que te han enseñado a los muchos años? ¡No, no, nada que nos ha enseñado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! En el año 78. No en el 78. En el 78. No en la época. Especialmente. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, salas de casa. y ah ah es muy es muy fue es 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 Suscríbete. Es una aventura, ¿verdad? Es un viaje, ¿verdad? Es un viaje, ¿verdad? Canal de Panamá, es Panamá unga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Agua negra y ese al día pero ¿que pasas, que en Puea Santo Domingo con...? Santo Domingo con en el sur de América de Onel en el mar. ¿Tiene el mar. Mariano, que estábamos asellos en el mar. ¿Tiene el marrón de Oende? Sí, sí, sí. ¿Ah、輸送船? ¿Ah,何か、着室なんて全然入ってて? そこに皆… どんと乗って、輸送されてた。 で、家防風呂報という所にまで行ったのにその時代が。 で、家防風呂報に今度はバスに乗り換えて。 Ahí para llegar allí todos nosotros.... entonces los ponemos para el piso. Entonces los ponemos para el piso. Entonces en la zona de los piso, Y ahora mismo, donde se va a pasar a la casa. ¡Ah! Hay que estar aquí en Agonegara. Ya está aquí en Agonegara. Ya está aquí en Agonegara. Ya está aquí en Agonegara. Hay que estar aquí en Agonegara. ¡Gracias, Mukaes! ¡Gracias, Mukaes! ¡Gracias! 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 Ahora, entonces, Tanioka-san. Me enseñaré a campo de arroz. ¡Aaaah! ¡Buenas! ¡Eiji-san! ¡Eiji Tanioka-san! ¡Buenas permiso! ¡Buena! ¿Cómo está de Kupa? ¡Gracias! ¡Eiji-san! ¡Añoka-san! ¡Un placer! ¿Cómo estás, jefe? ¡Buenas permiso! ¡Aaaah! ¡Decúbete! ¡Eiji-san! ¡Un placer! ¡Mucho gusto! ¡Gracias por enseñarme! ¡Buenas permiso! Yo estoy conociendo aquí de Alhavón y como inmigrante en toda la gente, entonces... ¡Me encanta! ¡Segunda generación ustedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ja! 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 Pero ya... Usted naciste aquí obviamente de Alhavón y sigue así como tu familia estaba haciendo finca en carros y... Yo estudié en la universidad pero me regresé para acá para el campo a seguir... ¡Ja! Yo sigo el trabajo de la casa como dicen en Japón. ¡De Alhavón! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! Lo que hacía mi familia yo lo sigo haciendo todavía. ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Verdad! ¡No! ¿En serio? ¡Gracias! ¡No! Todas las colonias fueron simultáneas. Sí, pero la de Japón fue la más grande. Hay razón, de verdad yo escuchaba eso, de verdad, razón es como Torquillo quiere hacer muro de frontera, de como diferentes culturas, o sea también, muro de humanos extranjeros también, y también agricultura, eso es de verdad, no es mentira, eso es de verdad, entonces increíble, pero hicieron muy bien aquí, pero la principal requisito era que fueran de inmigrantes de raza blanca, para poder inmigrante, sí, 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 yo escuchaba eso, pero sí, vinieron muchos españoles, japoneses, libaneses, árabes de todas las razas, chinos también, sí, sí, obviamente, sí, verdad, no, es cada persona, todo, todo inmigrante, también, dominicano también, toda la gente levantamos juntos, obviamente, levantamos juntos aquí, sí, verdad, verdad, no, tiene razón. Oye, que jugando, eh, jugando, oye, Eparis, jugando, eso, eso, mira, está pasando, pasando, jugando, jugando, mirá, pasando algo, sembrando, 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 jugando, mira, Maestra, como está, mira, maestra, ah, bueno, ah, bueno, eso, eso, juega, juega, ah, qué bueno, qué bueno, algo está cute, ping pong, y está bueno, bueno. Regresamos a la escuela japonés, para conocer gente hoy, gracias, Dairi-san. Yeah, yeah, yeah. Arigatou gozaimutsu, para conocer la segunda o tercera generación de japonés. Mira, ahí dozó, ahí dozó, irushimase, 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 Wow, mira, mira, así, está bonito, sí, no es buena, wow, qué lindo. ¿Aquí es la que está ahí? ¿Yamada? ¿Yamada? Está bien ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué? Bueno, ¿qué es? ¿Es un placer? ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te ha? ¿Y el agua no te hará porque el agua no te ha? ¿Qué es lo que te ha? ¡Pues mira! de la generación epa hasta afuera chao todavía todavía más gente increíble gracias por todo gracias por la invitación gracias a todos gracias Kale mira tu viviste allá también ustedes te gustan Kale también claro mira que increíble mira como esta ya vamos a hacer ya vamos a hacer este es increíble este a mi es increíble porque toda sangre japonesa mezclando todo impresionante mira y 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 cada hijo y 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